A mi que estos nenes lo que son son unos satánicos con esa música de hoy día Mira lo que la doña pinta Que la vida bendiga a lo raro Manifiesto que esto va a ser un palo Que el gobierno no tiene todo tan caro No tienes que comprarla te la regalo Tu eres la musa de toda canción que escribo La infinidad de ti buscando a ver si la describo Parece estupidez y sin sentido Porque no fue una manzana fuiste tu el fruto prohibido Tu me haces sentir creativo Yeah, me pongo a alucinar que te vivo Quiero mi pie en la tierra y caminar Musa tu me llevas a volar El suspiro queda vida y muerte igual Breathe, 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 ma A ti estoy fusionao Tu eres mi casa y yo eres perdido y atribulao Musa y risa, super saiyajin Faraona de la eterna Tu vida no tiene fin No te quiero Pero eres todo lo que quiero Si Dios es el principio pues tu eres el punto cero Quiero mi pie en la tierra y caminar Musa tu me llevas a volar El respiro queda vida y muerte igual Breathe, breathe, breathe Quiero mis pies en la tierra y caminar Musa tu me llevas a volar El respiro queda vida y muerte igual Breathe, breathe, breathe Me cansé de ti y voy a hablar mierda Si no tienes blones he rolao para esto mientras Trabaja la mente pa' que te pierdas La eterna y encuentres el lugar ese que pocos encuentran La mente es como los philies yo las prendo Vomitando frente al mic la letra que se están comiendo Quiero mis pies en la tierra y caminar Musa tu me llevas a volar Suspiro que me da vida y muerte igual Breathe, breathe, breathe Quiero mis pies en la tierra y caminar Musa tu me llevas a roya, bichuela Dormir en casa vuela Si se nos va la luz nos prendemos con una vela Quiero philies, philies pa' darle candela Y tu hueles rica, cannabis, mango y canela Vida eterna, principio al final secuela Pero es musa de todas canciones que escribo Vuela, vuela Quiero mis pies en la tierra y caminar Musa tu me llevas a volar Suspiro que me da vida y muerte igual Breathe, breathe, breathe Flexillo de techno S整pe de玉ia Rojo, pin laantina S整pe de nuevo Ja, pin la acta Non me llevas al vomité Non me llevas al micro Yis brote Sem错 Resum Non me llevas a simplify Mes Spam